¡Ja, ja! ¡Madre mía, qué divertida que está esta serie de televisión! Está ambientada en un enano deforme que siempre tiene que venir a molestar a sus amigos a hacer experimentos y tiene un laboratorio. ¡Madre mía, me recuerda de hecho algo, pero no sé a qué me recuerda! ¿Cómo se llamaba? ¿Jimmy Neutron o algo así? ¡Ah! ¡Hola, Lías! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mar! ¡Hola! ¿Qué tal? Estaba viendo, mira, una serie de televisión que parece que está inspirada en ti y tú. Se trata de un niño enano deforme que hace experimentos en un laboratorio y creo que se llama... ¿Cómo era? Jimmy Neutron o algo así, ¿no? El cabezón, ¿no? El que tiene un tubo raro. Sí, sí, sí. Jimmy Neutron, el niño cabezón. Efectivamente, justo ese. ¡Jimmy Neutron! Efectivamente. Menuda serie más guapa era esa cuando éramos chiquitos y la veíamos, ¿eh? Tú sí que eres guapo, Nacho. ¿Pero por qué me llamas guapo? Te voy a poner el reto de likes. ¿Qué quieres? Que te llame feo. Vale, feo. Te voy a poner el reto de likes. Vale. Vale, ¿cuál va a ser? Vale, pues mira, todo el mundo tiene que suerte sacana. ¿Sí? ¿Sí? No, nada, que por algún motivo, Lías, creo que te escucho un poco como Robocop. ¿Estás seguro de que no tienes activado algo para la voz o algo por el estilo en el maletín o algo? A ver, déjame que... ¿Ya me escuchas mejor? No. A ver si no puedo calibrar. Eh, intenta calibrar o no pasa nada. Tómate todo tiempo. Si yo no tengo prisa ninguna, Lías. Yo... No hay mucha drama, sinceramente. Si ya te digo, yo estaba entretenido viendo los dibuys y imagino que en algún momento, pues... Ahora ya me escuchas mejor. Ah, sí. Ahora ya te escucho mejor. Ahí ya, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal. Tienen que dejar su me gusta con el dedo pulgar del pie derecho. ¿De acuerdo? Sí, vale, vale. El dedo gordo. Vale, vale, vale. Tienen que dar 347 likes y tienen que comentar robótica industrial. Vale, porque si no, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué les va a ocurrir? Nacho, ya no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Estoy muy loco, que lo sepa la gente. Puede pasar cualquier cosa, ¿me oyes? Bueno, escúchame, es que de hecho, es que de hecho, ayer en el vídeo vi un comentario de una mujer que decía Soy la madre de no sé quién, no me gusta que su compañero le diga cosas como que si no da like le va a reventar la cabeza con el maletín porque luego se lo cree. ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde está esa madre? Elía, yo ya le dije a esa señora que socorro, que me sacase de aquí, que estoy extorsionado por ti. ¿Ah, sí? Venga, andando. Pues ahora te vas a ir otra vez conmigo a Roblox. Pero, 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 vale, vale, ya voy, ya voy, ya voy, ya estamos yendo. Pero, vale, 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 pero ¿vamos en coche esta vez o vamos andando? Andando, vamos a ir andando y después me vas a llevar a UPA. ¿Vale? Vale, 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 pues nada, chicos, chicas, que nos vamos a Roblox antes de que este tío se vuelva loco, ¿vale? Que me acaba de amenazar con pegarme cuatro balazos en el pecho. No, no, no te confundas, loco, yo estoy. Siga andando, siga andando. Vale, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Elías, una pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque está todo lleno de minerías. ¿Qué es esto? ¿De minas? A ver, Nacho, si estamos en un sitio que está lleno de minas y además llevamos un pico, ¿tú qué crees que vamos a hacer? Eh, ¿minar? Muy bien, Nacho, efectivamente. Pero, pero, ¿para qué? A conseguir esmeraldas para aumentar mis beneficios. Pero, pero, Elías, pero yo no quiero ayudarte a conseguir esmeraldas. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Seguro? Yo nunca... ¿Voy a la cabeza por la AK-47? Ahora vuelvo. Vale, voy dándome prisa, chicos. Creo que Elías se ha vuelto completamente loco. ¿Por qué me dice que tengo que ayudarla a conseguir esmeraldas? ¿Pero qué está cantando? ¿Está cantando? ¿Creo que ese es Michael Jackson? Nacho, dale bien al pico, ¿eh? Sí, sí, le estoy dando, Elías. ¿Pero para qué quieres esmeraldas? Para aumentar mis ganancias. Necesito financiar un nuevo proyecto, un experimento. ¿Con qué tiene que ver con cohetes? Sí. Pero, no sé curiosidad, pero ¿no está un poco feo de que me estés aquí obligando a conseguirte minerales y esmeraldas para financiar tus proyectos? ¿Pero qué me...? Hombre, a mí no me hace gracia, ¿eh? A mí no me hace gracia. ¿Por qué me haces burla? Oye, es que encima esta mina me da un aviso. Me dice, continúe minando. Claro. O sea, como que no quieren dejarme descansar. Vas a hacerlo, chaval. Pero yo no quiero. Yo no quiero. Yo quiero. Yo no quiero, Elías, por favor. De verdad, yo estaba feliz antes en Minecraft. Vas a tener que seguir haciéndolo. Bueno, ¿me darás 10 de lo suficiente para que coma toda mi villa? ¿No? Bueno. Bueno, me acaban de dar una recompensa mundial. ¡Guau! ¡Guau! ¡Recompensa mundial! ¡Recompensa mundial, chavalote! Vale, pues tengo dinero. Tengo bastante dinero. Mira, y aquí puedo mejorar ahora el pico u otras cosas. ¡Qué chulo! Vale, vale. A ver, podemos mejorar, como puedo ver, el poder del pico, el poder de la dinamita, los slots de la mochila... ¡Mmm! ¡Qué guay! Voy a mejorar un slot de la mochila por 25 dólares. Y ahora quiero chequear qué es lo del robot. A ver, alcanza la copa de cobre. 4. Perfecto. Incinerador. 100 de dinero. Perfecto. No tengo dinero para el incinerador. ¿Vale? Es perder. ¿Dónde sale el dinero? ¿El qué? ¿Cómo pico el mineral donde sale el dinero? Eh... Pues dándole clic izquierdo, bro. Claro. ¿Cómo si no? ¿Pero qué pasa? ¿Que es verdad? ¿Es clic izquierdo, no? Sí, sí. Entiendo que sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿He dicho algo o qué? Tío, es que te noto muy agresivo, de verdad, ¿eh? Es que no me imaginaba que fuera con el clic izquierdo. A lo mejor te he preguntado por qué le he dado al clic izquierdo y no lo recoge. Pero serán impresiones mías. Vale, pues... A ver, probaste con... Con el pico en la mano. A lo mejor tienes el TNT. O el taladro de Robux. O el megataladro de más Robux. ¿Sabes? A lo mejor puede ser algo de eso, ¿no? Vale, ahora, por lo que estoy viendo, mis minerales van de camino a la incineradora. De la incineradora pasan a otro sitio. Y hay aquí una línea de producción en la cual el mineral de cobre que tengo. Resube su valor una barbaridad, Elías. Eh, bueno, Nacho. Así podrás comer. Porque si consigues muchos beneficios para mi riqueza, te daré de comer. ¿En serio? ¿Solamente por trabajar mucho? Sí, correcto. Elías, me parece muy bien. Pero escúchame una cosa. Esto no está mal pagado. ¿Quiénes son el resto de los niños que están trabajando en el resto de fábricas? Eh, bueno... Son niños que quieren trabajar. Sí, pero... Pero yo no creo que quieran trabajar de esto, ¿no? Bueno, a ver... No siempre puedes escoger en esta vida, ¿no? ¿Cómo que no? Yo diría que sí, ¿eh? A ver, reclama. Vale, tengo un Minimbost. Perfecto. Chaval, tengo un Minimbost. ¿Y tú qué tienes? ¿Tú qué tienes, artista? ¿Figura? Mejorar la mochila. Vale, pues yo mejoro esto, mejoro esto. Genial. Y ahora voy a mejorar otro slot de mochila, ¿vale? En tu honor. Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, yo acabo de mejorar aquí muchísimo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero una barbaridad, ¿eh? Soy el mejor. Soy el mejor, soy el mejor. Estoy mejorando. Sí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Elías, ¿estás bien? Es que había escuchado fallo en el sistema, tío. No, no. ¿Te habrá parecido? No, no. Pero si pasa cualquier cosa, espero que me avises. Yo me preocupo por tu salud, ¿eh? ¿Qué pasa? Por cierto, después de esta mina, Elías, ya no te preocupes que voy a pasar por fin a la mina de cobre, ¿eh? Yo sigo en la misma. Minando mucho. Tienes que completar la X número de veces. Vale. Y entonces, por lo que estoy viendo, cambia. Claro. Sí, sí, sí. Efectivamente, es en el mismo lugar. Nada cambia. Más allá de eso. Nada de esto fue un error. Ah, no. Nada fue un error. Perfecto. Pues ya tengo la mina de cobre. Ya tengo. Vale. Robots desbloqueados. Construye un ejército. Con la de hierro que tienen los robots, ¿eh? Con la de hierro que tienen. Vale. Genial. Qué guay, qué guay. Qué guay, qué guay. Madre mía. Qué de minerales, qué de materiales, qué de cosas puedo hacer ahora, chaval. Y encima ahora ya tengo una maquina de prensa. Vale. Desbloquear robots gratis. Desbloquear. El pico de mi padre. ¡Buah! Chaval, está yendo un robot minero. Oye, está muy guapo este modo, en verdad, ¿eh? Sí. Elías, a mí me está gustando. ¿Y a ti? A mí más. Solo hay un problema. Y es que ahora, claro, cuando mejoras a la mina de cobre, se mezclan mucho los materiales. Ahora es piedra. En vez de tierra, es piedra, cobre. Y un par de cositas más. Claro, no es todo cobre. Yo pensaba que iba a ser todo cobre, tío. Pero hemos sido engañado. Nos haríamos ricos demasiado rápido, Nacho. Hombre, pero no funcionan así las minas en la vida real. ¡Guay, qué guapo, chaval! Que la máquina de compresión de minerales, ¿sabes lo que hace? Comprimirlos. No, de momento nada, porque no estoy viendo que gana. No, amigo. De momento no. ¿Por qué no lo estoy viendo? Ah, vale, lo voy a ver ahora. Es que quiero ver cómo es el proceso, brother. ¡Uy, yo he desbloqueado un robot también! Mira. Anda, pues sí que lo comprime. ¡Hala! ¡Hala! Pero que valen una pasta, ¿eh? Que sube el dinero una barbaridad, ¿eh? ¿Oyiste? Eh, creo que sí. No sé. No estoy muy seguro. I mean, no estoy seguro. Pero, pero, pero que flipas, que flipas. Que la máquina esta que comprime los bloques ahora te hace ladrillos de piedra. Tipo, claro, los cocina, los deja calentitos, los deja hot, ¿vale? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque he estado haciendo otras cosas. Estás perdiendo dinero. Posiblemente, Nacho. Posiblemente. Pero recuerda el dicho. No es cómo empieza, sino cómo comienza. ¿Y cómo comienza? Uy, espérate, problemas. Mi robot está intentando minar el boss. Mi robot está intentando minar el boss, pero no va a poder. Necesitará mi ayuda. Yo te ayudo. Es por un poco de acetona. Pónselo por... Uf, escúchame. Le he ayudado justo en el momento adecuado, ¿eh? Porque si no, casi me la lía. ¿Tú tienes la máquina esta de corte de lingotes? Eh, sí. Creo que sí, vaya. Creo que sí. Creo que la tengo. Lo que voy a... Voy necesitando ya una mejora en el pico, ¿eh? Sí, verdad. Porque según subes a cobre ya, a partir del cobre, ya se encarece. Hombre, lo debería poner. Estás en cobre, creo. Vale, regresar. Robots. ¡Hala, tú! Que puedes mejorar el robot. Sí, pero costará una pasta, supongo. ¡Qué locura! No tanto, ¿eh? Realmente. Ah, pues es que le dé cuenta a mil euros. Oye, ¿tú cuántos robots tenías? Ah, infinitos. Vale, ¿me puedes comprar algo? No. Oye, no entiendo. ¿Y por qué tú tienes robots infinitos y yo no? Pues mira, así es la vida, Nacho. ¿Pero por qué? No lo sé. ¿Trabajas para Roblox? No, trabajo para el gobierno. Yo también trabajo para el gobierno. ¿Puedo tener robots infinitos? ¿Por? Porque no tengo máquinas y tú sí. Pero yo no tengo máquinas. Sí, sí tienes máquinas. Yo no. Yo he comprado ahora una... Elías, los que nos ven son los verdaderos máquinas, brother. Entérate ya. Ah, es verdad. Qué buena historia. Hombre, hombre, por supuesto. Por supuesto que sí. Siempre. 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 Vale, recogemos el dinero. Perfecto. Y voy a hacer otra mejora por aquí en la máquina de corte de lingotes. Ahora sí. Ya tengo la máquina de corte de lingotes, Elías. Pues que le den a los 50.000 euros de mi padre. Y ahora me voy a mejorar esto, esto, la capacidad de la mochila dos veces, más un nivel de esto, ¿vale? Pero... Vale, ya entendí lo del TNT, tío. No estaba utilizando y acabo de lanzarlo contra mi base. ¿Y te has hecho algo malo? No, pero me asusté. Claro, no sabía cómo funcionaba esto. Todo va a salir bien. Todo va a salir a pedir de Milhouse. Everything is fine. Como se suele decir en inglés. Everything is fine. ¿Cómo que todo es Dios? ¿Cómo que todo es Dios? Es verdad, aquí también está, ¿eh? Claro que está. ¿Y dentro de tu corazón? Sí. Like si quieres en Dios. ¿Por qué te ríes? No, ha sido asma. Ah. ¿Sabes que eso te lo puede curar él, no? Es todopoderoso. Yo sé. Y omnisciente y omnipresente. Sabe todo. Sí, sí, sí. Tiene poder absoluto sobre todo el resto de cosas del universo. Es literalmente nuestro padre fundador. Vamos. Vendría a ser como el Abraham Neal con de la humanidad, ¿no? Sí, parece. El equivalente, ¿no? Sí, el equivalente en inglés. Es... Ya, yo también tengo ganas de ver una mina muy bonita, la verdad. Ah, no, pero tú te refieres a una chica. Hombre. Hombre. No, de minar, bobo. No, no, yo... Soy minero. Soy minero. Vale, ya está. Otro nivel más. Y ya con esto tengo la mina de diamantes. ¿Yo? Sí, sí, sí. Vale. Pues, ala, a trabajar si quieres comer hoy. Pero, hombre, pero todavía me queda mucho para esmeraldas, ¿no? No creo. Anda, mira, oro. Anda, mira, oro. Los videojuegos y demás muchas veces pasa que la esmeralda la ponen como si fuera lo más cutre. Y es lo más caro, realmente. No, realmente no. Sí, de que se haga de olfarería. Olfarería. Olfarería, sí. Yo creo que hay un mineral que puede ser un poco más caro, ¿eh? Quiero saber tu opinión. ¿Cuál? ¿El asfalto? Creo que sean joyas con asfalto, la verdad. Vale, ¿y el rubí? El rubí es muy, muy caro también. ¿La matista? ¿Una matista bien tallada? Eso no es muy caro. ¿Cómo que no? ¿Sabes que es mi mineral favorito, la matista? Yo no sabría cuál es, la verdad. Yo diría que el tuyo es el carbón, ¿eh? La ciro. La ciro. Sí, yo creo que sí. ¿Y el diamante es más barato que la esmeralda? Sí, bastante más, de hecho. En orfebrería. Sí. Bueno, depende, pero en estado puro, el diamante, ¿no? En plan tallado, un pedrolo de diamante. En estado puro, la esmeralda decae. No. No. Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Que hemos vivido engañados toda la vida? Es que las esmeraldas hay muy pocas, de hecho. No. Sí. ¿No puede haber pocas? Sí. ¿No puede haber pocas? Sí, creo. ¿Rubis? Sí. ¿Qué hay más? ¿Esmeraldas o diamantes? Yo también. O sea, hay más diamantes. Sí. Y además, los diamantes se pueden hacer en el laboratorio. Anda. Vaya, eso no lo sabía. Bueno, en fin. Voy a pillar el robot minero 2, ¿serías? ¿Dónde están mis esmeraldas? Ahí está, tengo el robot minero 2. Es que no sé cuándo se acaba el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que estar mirando, bro? ¿Dónde están mis esmeraldas? A ver, espérate. A ver, robots. A ver, mejoras de velocidad, mejoras de daño. Escúchame, es exageradamente caro. Es exageradamente caro lo del robot, ¿eh? Vale. Ah, pero... ¿Pero hay forma de sacar skins? Uh, así caro. Hay skins que se pueden sacar. Para el robot. Uy, uy, uy. ¿Eh? ¿Son skins para el robot? Eh, sí, sí, sí. Son skins, pero no hay ningún sitio donde pueda tirar, hacer tiradas de skins para el robot. No, abajo quizás. Voy a mirar abajo. A ver, ¿aquí abajo? ¿A cambio de dinero quizás? No, mineral descubierto, diamante. Vale, me da igual. ¿Abrir épico o abrir raro? Voy a abrir un raro. Ah, vale, el raro son 100.000, perfecto. El legendario son 10.000, perfecto. Y el otro son... Eh, bueno. A ver, tiene buena pinta esto, ¿vale? Pero para el primer robot minero, Elías, habría que farmear una banda. Una banda, ¿sabes? Una... No, pero es una forma de hablar, tío. Es una banda de música. No, no, una banda. Es como refiriéndome a que había que hacer mucho. Pero, ¿qué? ¿Pero qué quieres? ¿Una skin del robot? Eh, sí. ¿Me la puedes comprar? Ahora que lo has dicho, no. Te lo iba a regalar. Pero como me lo has pedido, ya no. ¿En serio? Sí, de hecho. ¿En serio, de verdad? Te lo prometo. Te lo juro por buen... Elías, pero... Elías, pues no me parece bien que la vida sea así, bro. Ya, pero oye, ¿qué está sonando ahora? ¿Cómo se quita esto? Yo la tengo quitada, yo la tengo quitada, yo la tengo quitada. Vale, a mí me queda poquito, ¿vale? Pillo el tercer robot y ya estaría. Y yo creo que ya es suficiente te farmeado ya, ¿eh? No quiero estar aquí esclavizado toda la vida. Que hay más cosas que hacer, ¿verdad, Elías? ¿Cuántos gramos has conseguido de diamante? ¿De diamante? Yo diría que... Un kilo. ¿Un kilo? Vale, pues sí, sí. Termina y ya te puedes ir. ¿Por? Nada. ¿Deja el kilo de diamante antes de irte? ¿Es mucho? No, es poco, pero suficiente. ¿Qué pasa? Es poco, pero suficiente. Es que tal y como lo dices, parece que fuera una banda, ¿no? No, bastante poco, de hecho. Estoy un poco decepcionado, de hecho, Necho. Porque lo estás vendiendo como si fuera, pues, una banda, ¿no? Una barbarie. Tengo tres robots. Vale, yo ya desbloqueé esto. Ya me hice el siguiente mena, ¿vale? Pillo este dinero. Yo también voy a tener ahora esos. Vale. Ahí está. Tres robots, perfecto. Tengo tres robots. Vale. Montado en el dólar, Elías. Montado en el dolaruco, ¿eh? En el dolaruco estoy montado. ¿O qué? Hola, que sí. Pero que funcionan bien, además, ¿eh? Que van bien. Que si los mejoras que son goce, ¿eh? Hola. He tirado un misil. ¿Qué? He tirado un misil y me he cargado la mina de golpe. Elías, ¿has comprado con Robuso del misil? No, tenía uno. ¿Cómo que tenías uno, Elías? Tenía uno. Ahora yo no tengo ninguno. Elías, ¿por qué tenías un misil? No lo sé, pero era el básico. Se ve que hay uno más poderoso. ¿De qué estás hablando? A ver, ¿qué hay en la tienda? No mire en la tienda. A ver. Vale, Elías, Elías, ¿me puedes regalar...? Mira, vete a la tienda. ¿Me regalas el AFK Plus? ¿Por qué? Porque antes te iba a regalar una skin de un robot muy chulo, que era como de fuego. Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque me lo has pedido. Pero, Elías, ¿por qué me hacía ilusión? No sé, Nacho, lo sé. Pero esta vida es dura. Elías, tú si me lo pidieras, yo te lo daría. Vale, ¿me regalas la skin del robot que parece como de fuego? Mira, si le das a la tienda, le das a... Ah, no. Es de piel de Drácula, ese quiero. A ver, le doy a tienda, le doy a skins. Sí, el de piel de Drácula, porfa. Ah, ese. Sí. Es que no tengo Robux. Pero has dicho que sí. Te lo pidiese, me lo regalarías, Nacho. Sí, pero es que yo no tengo Robux. Ope, de verdad. Bro, ¿y qué quieres que le haga, tío? Nada, nada, da igual, supongo. Que le den, ¿no? Sí, da igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas triste? ¿Por qué hablas triste? Un poco triste, sinceramente. Vale, estoy intentando hacerme la siguiente beta de diamante, ¿eh? Ahí voy. Si me la hago, son 1.250, ¿vale? Que no, ¿qué? Mira, ya puedo minar hampstone. Estoy minando mármol. ¿Eso vale dinero? Yo jugué al hampstone una vez. Mira, y Rubís. Mira, y Amatistas. Pero todavía no llega la esmeralda, tío. ¡Ah, sí! Esto esmeralda. Elías, llega la esmeralda. Solo me queda este y ya está. Ya estoy en la esmeralda, te lo juro. Perfecto. Estoy contento, Nacho. Te lo juro, te lo juro. Ya acabamos, ya acabamos. Tranquilo, ya te consigo las esmeraldas que me pediste. Te lo juro. Vale, solo tengo que vaciar esto. Ya verás, ya verás. Voy a cumplir tu sueño, voy a cumplir tu sueño. Voy a cumplir tu sueño. Siempre lo querías, ¿no? Sí. Vale. Pues no te preocupes, Elías. ¿Qué, qué? Sí, que es una reacción especial. Vale, perfecto. Ya tengo una segunda planta además de la torre. Sí, de lujo. A saber lo chetado que está eso que cuesta Robux de las herramientas. Vete a saber, loco. Vete a saber, ese. Vete a saber. Vete a saber, pero yo creo que una banda, ¿eh? Yo creo... ¿Pero qué pasa? Pero que es una banda en plan mucho. Es de mucho. Ah, vale. Tengo ya el cohete ese que tú tenías. ¿Eso es lo que he usado? Sí, sí, sí. Es verdad. Es cierto, ¿eh? Es cierto, es cierto, es cierto. Es verdad. Lo he visto. Vale. Vale. Perfecto. Vale, Elías. ¿Esto? ¿Es esmeralda? Sí, es esmeralda. Esmeralda. Es nuestro objetivo. Let's go, let's go. Vale, yo la voy a minar. Voy a ello. Estoy minándola, Elías. Estoy minándola. Junto a mis tres robotos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Uy, no sé si lo lograré, ¿eh? Pero no los he mejorado. Vale, ahí va, ahí va, ahí va. Ya está. Minado. Perfecto, Elías. Pues ya estaría. Ya te lo tengo, ¿vale? Ya te tiene que llegar la transferencia. No sé cuándo, pero en algún momento, en algún momento te va a llegar la transferencia. I mean, no te preocupes. Según llegue en algún momento, te lo agradezco bastante, en verdad. Vale. Mientras tanto, voy a seguir mejorando, gradeando los robots, ¿ok? Vale. Perfecto. 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 Ahora me gasto estos 10.000 en el cuarto robot. Perfecto. Ya tengo cuatro robots. Vale. Tengo la siguiente planta de la mina. Perfecto. Genial. Y los robots, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero los robots mejorados, esto es una gozada, ¿no? No sé cómo se mejoren, la verdad. Pues mira, tienes que dar donde pones robots. ¿Lo ves? Sí. Vale, y ahí te ponen las mejoras. Y a cambio de dinero, mejoras cosas. Ah, pero mejora todos, no uno por uno. No, no. Mejora todos, todos. Oh, yes. Eso es lo bueno que tiene, claro. Es global, te sirve para todo. Sí. Pero escucha, pero que además, por si no lo sabes, Elías, también, después de este nivel de esmeraldas, hay más esmeraldas. O sea, no sé cuál sería tu objetivo para este vídeo, Imin, pero lo hemos logrado. Yo con las esmeraldas ya estoy contento, la verdad. ¿Ya no necesitamos nada más? Sí. Está bien. Está correcto. Vale. Dime. ¿Cuántas tonel de mármol calculas que has conseguido? Toneladas de mármol, yo te diría que 50. ¿Está bien? Sí, sí, está totalmente. Cumple su función, ¿no? Por supuesto, Nacho. Vale, vale. Genial. Eso es lo importante. Si cumple su función, entonces yo feliz, yo happy. ¿Qué es un del feliz? 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 No entiendo muy bien el objetivo final. O sea, es terminar como la estación, ¿no? Sí, es como intentar... Sí, es que hay que llegar a todos los pisos, claro. Hay que llegar a todos los pisos, hasta el décimo piso. Ya, ya, no. Es que este hombre, este hombre ya... Es God. Este hombre es God. Es God. Sí, es muy bueno. Es mejor que nosotros. Nosotros en algún momento lo... Nosotros también te digo. Es difícil, es difícil. Pero, a ver, si le echan mucho tiempo, lo consiguen. Y claro... Es difícil ser mejor que nosotros. ¿Ah, por qué? Porque... ¿Tú tienes visitas, Nacho? Eh, no. Yo tampoco. ¿Y qué? Somos una basura, ¿no? Efectivamente. Bueno. Pues nada, Lías. Ya nos vamos aquí. En fin, gracias por traerme esta experiencia. Siempre quise ser un esclavo para ti para conseguir esmeraldas, ¿la verdad? Ah, por cierto. Dime. Si te guardas una única esmeralda en el bolsillo y la acabo encontrando, toda tu ascendencia y descendencia... Ah, vale. Está bien. Supongo no... No, no, no me he llevado porque iba a llevarme una esmeralda. ¿Por qué iba...? ¿Por qué te enfadarías tanto? ¿Por qué te enfadaría tanto que me llevase una esmeralda si ya tienes tantas? Porque no puedes robar. Pero, ¿por qué no? Pero si son de sobra. Son del mapa. Son de la vida. Es verdad, son de la vida. Venga a casa, ahí hablaremos tú y yo. Pero, pero, Lías, por favor, no...